Konnichiwa, milan-san, genki-desu, kawata, shiwa, genki-desu Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades manga de Panini Manga para la quinta y última semana de mayo, comenzamos Para esta última semana de mayo llega solo Lebelin a su volumen número 2 Con un precio de 289 pesos, es la versión manga Aparte Panini está publicando la novela ligera Llega Nana 7.8, Nana Anjachi Premium Fanbook Es una edición muy genial, la verdad está impresionante No se lo pierdan los fans de Nana Ahí estamos comparándolo con su versión Tancubon del último tomo recopilado hasta el momento Para que chequen las dimensiones tanto del tomo Tancubon como de este Fanbook que es más grande Aquí estamos viendo esta comparativa, vamos a checar la sobrecubierta Tiene un acabado mate muy bonito, ahí estamos viendo como luce totalmente desplegada Tenemos también ahora el empastado, es plastificado y a su interior contiene esta bonita postal de Hachi y Nana Al reverso tiene el nombre de este Fanbook, ahí estamos viendo, Nana 7.8 Y bueno pues la verdad está muy bonita esta postal, no se la pierdan también Tiene bastantes páginas a color esta edición Las primeras son como fotografías de los stage, de los discos de este grupo de Nana La verdad está increíble esta recopilación Hace creer que realmente estás como en una especie de diario del personaje de Nana Y bueno pues ahí estamos viendo el índice de esta edición, muy bonita Y aparte pues trae mucha información a manera de biografía de cada uno de los personajes de este manga La verdad está impresionante la cantidad de información Y aparte obviamente pues trae ahí historias extras para estos personajes Ahí estamos viendo el tomo También trae entrevistas a los actores de los obrajes japonés A la mitad del tomo un poquito más, tiene más páginas a color Como una guía de viajes en los conciertos que ha tenido Nana y su agrupación También está muy genial este detalle Y bueno pues vamos con vestimenta, maquillaje Bueno la verdad está muy genial este tomo para que no se lo pierdan Ya está circulando Vamos a ver los datos editoriales dentro de poco Para que chequemos también donde se va a publicar esta edición Ahí estamos con un mensaje Yo sí lo noté como un mensaje muy sentido de la autora hacia sus fans Pues bueno, tiene licencia para México, Colombia y Costa Rica Traduce Rubí Velázquez Pues ahí están los datos para que no se pierdan esta edición También llega The Promised Neverland La novela ligera, la carta de Norman Esta edición también contiene sobrecubierta Como estamos viendo ahí la edición Tiene un acabado plastificado Tiene un precio de 179 pesos Y bueno pues ahora vamos a ver el interior del tomo El tomo contiene un separador de hojas Se lo estamos observando Misma ilustración de la portada Y al reverso el título de esta novela ligera El empastado es mate También con la misma ilustración De la sobrecubierta pero en un solo tono Tiene un desplegable Ahí lo estamos observando Está muy bonita la ilustración Y al reverso también tiene otra ilustración Esta está completamente a color Pues bueno amigos no se lo pierdan Estamos viendo un poquito del interior De esta novela ligera Contiene algunas ilustraciones Intermedias Puede ser entre capítulos Pero bueno Ahí estamos viendo ahora los datos editoriales Esta edición está con licencia para México Colombia, Costa Rica Traduce Gerardo Juárez No se pierdan esta edición para los fans De Promis Neverland Llega a My Hero Academia Team Up Mission Número 1 Esta es una nueva historia A manera de spin-offs Tiene un precio de 159 pesos Contiene una sobrecubierta Con acabado plastificado Ahí lo estamos observando Tiene una bonita edición Una de las solapas Tiene ilustraciones Ahí estamos viendo el empastado Que es completamente mate Misma ilustración de la sobrecubierta Aquí estamos viendo su separador de hojas También con una ilustración De la sobrecubierta Y del reverso El título de este manga Estamos viendo el otro lado De la sobrecubierta Con su solapa Tiene una ilustración Vamos a verla Completamente extendida Y ahí está Luce muy bonito el acabado Vamos a ver el interior del tomo No contiene ninguna página a color Hoja completamente blanquita Y bueno pues ahí estamos observando A detalle los dibujos De esta edición Vamos a ver ahora Los datos editoriales Contiene licencia Obviamente para México Colombia y Costa Rica Traduce Fernando Méndez Lo van a comprar Dejen sus comentarios Otra novela ligera En esta ocasión Es de Jujutsu Kaisen Movie Edition Esta tiene un precio De 169 pesos Vamos a ver un poquito El contenido De este tomo Ahí estamos viendo La sobrecubierta Con el póster De cine De la película El empastado es mate La sobrecubierta Es plastificada Pero no es con un gramaje Muy grueso Es un gramaje medio Trae su separador De hojas También con Parte de la ilustración De este Tomo De la sobrecubierta Y del otro lado El título Jujutsu Kaisen 0 Vamos a ver Del otro lado De la solapa Datos de los autores Y una sinopsis Para acompañar La sobrecubierta Al interior Vemos que No contiene Ninguna página A color Completamente En blanco y negro La edición El texto Y creo que tiene Acompañamiento También de algunas Ilustraciones Pero son sacadas De fotogramas De la película De anime Así que bueno Pues así va a estar Acompañada Esta edición En cuanto a Así bien Traen un desplegable Hacia el final Del tomo Por eso es que No lo vimos Al principio Y del otro lado También está impresa Esta edición Vamos a ver Los datos editoriales Tiene traducción De Gerardo Juárez Licencia para México Colombia Y Costa Rica Así que ahí está Chavos También esta semana Llega Ramna Crimson A su volumen Número 4 Con un precio De 169 pesos Otro estreno Para esta semana Hanako Kun Después de clases Número 1 Tiene un precio De 169 pesos Y bueno Pues ahí estamos Viendo también Algo que no les he comentado Las bolsitas Han cambiado Se sienten más gruesas Y ahorita Seguimos comentando Este aspecto Ahí estamos viendo Parte de la sobrecubierta Con acabado Plastificado El empastado Contiene viñetas Como estamos observando Ahí con tonos rojos Tiene su separador De hojas Con la misma ilustración De la sobrecubierta Y al reverso El nombre Del manga Ahí estamos viendo Que tiene una página A color Y del otro lado Es el índice Que también viene A color Y bueno Pues ahí está El resto del tomo Es blanco y negra La impresión Hojita blanquita Con un buen gramaje Y bueno Pues ahí están Los datos De este tomo Vamos a ver Ahí está el otro lado Del empastado También contiene Dos viñetas Y en el aspecto De datos editoriales Vamos a verlo Un poquito más adelante Nada más vamos a ojear Más la edición Para que ustedes Puedan apreciar El arte De este tomo Ahí estamos viendo Ya los datos editoriales Y con licencia Únicamente para México Traduce Ari a Maury Pérez Pues ahí están Los datos editoriales Chavos También para quienes Buscaban este tipo De información O otro estreno Por tu culpa No puedo respirar Es un BL Solo para adultos Tiene un precio De 169 pesos Finaliza Yomotsugegi Con este tomo Número 3 La fruta del inframundo Tiene un precio De 169 pesos Y para finalizar Yakuza A amo de casa Número 10 Con un precio De 159 pesos ¿Van a comprar algo? Déjenos sus comentarios Llega el número final De Yomotsugegi La fruta del inframundo Otra historia más De Masasumi Kakisaki Que la verdad No decepciona Un muy buen final Incluso algo lacrimógeno Y bueno Pues no se lo pierdan Los que siguieron esta serie Ya está el final Bueno pues como Yo creo que Las series que tienen Un poco de mayor éxito Son las que contienen Alguna postal O algo al final Pues esta no tuvo Nada de extra Que bueno Pues lamentable Que Panini no Le dé a todas sus series Algo extra Al final Como ha sido Costumbre con algunas Pero bueno Pues bueno amigos ¿Qué van a comprar? Déjenos ahí su comentario Y bueno pues Cuídense mucho Cuando vean por sus mangas A tiendas departamentales Como Sambor Liverpool Puestos de revistas O Panini Points Y bueno pues Cuídense mucho Compartan ese video Para que más lectores De manga Sepan lo que está llegando A estos puntos de venta Y no se perdan Su ejemplar Cuídense mucho amigos Nos vemos en otro video Matané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!